o sea que usted es machista venga 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 porque se va porque se va venga 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 te vas a caer hombre levantar los pies la caprichosa no ha venido también bueno pues felicidades felicidades julio por este día tan especial para ti que está cumpliendo está cumpliendo muchos años con felicidades que dios te bendiga y te den muchos años de vida para que sigas haciendo lo que a vos te gusta como lo es bailar pasarla pasarla bonito como con nosotros pues aquí estamos apoyando este cielo pues la verdad pues que es un buen amigo un buen hermano te deseo lo mejor de lo mejor que lo disfrutes a lo grande y que este día pues sea muy especial para vos y toda tu linda familia y que la pase bonito mi hermano aquí estamos pues bueno yo tengo otro compromiso imagínate que hoy hoy es un poco me alguno de allá del corral y del corral pero como yo me iba ahí como yo me iba a ir y la que tengo que respetar para para estar con él porque estos días no son todos los días, una vez al año, entonces hay que estar con él acá, celebrando con él sus 51 años que está cumpliendo, entonces hay que celebrárselo y hay que estar con él acompañándolo siempre, gracias y buenas tardes. Gracias. ¿Es José Lito? ¿Y esta? ¿José Lito? ¿Quién es Julio José Lito? Sí, es para que él le vaya a agarrar y tome ya. ¿Y el tercero? ¿Ah? ¿El tercero? No vino porque dijo que estaba malo de pie, allá sí, fue allá al Publín, ya estuvo volando. Estuvimos porque ahí lo vi yo también ahí, veneando. Imagínate cómo fue. O sea que solo vos te mandó de representante de los famosos. ¿Cómo que te mando? Yo vengo porque hay que venir, pues. Ahí porque me habla así, ¿eh? ¿Por qué me habla así? ¿Qué quiere tener problemas, va José Lito? ¿Cómo que le han pegado hasta ahora, José Lito? ¿Tu mano va a venir? ¿Ah? ¿Tu mano va a venir? No sé. Ella también, el centro. ¿Ey? ¿Si cumpleaños, cuándo es? ¿Ah? ¿Si cumpleaños? Ah, no olvido, ya está en octubre. ¿Usted una vez al año cumple? No, una vez al año cumpleaños. ¿Cuántas veces cumple? ¿Cuándo? Pero, pues, de año. Aquí lo vamos a celebrar. ¿Cada mes cumpleaños? Vaya, está bien. ¿En octubre? Vaya. El 31, güey. No, el 31. El 31. El 31. ¡Crece! ¿Por qué me habla así? No, porque al revés. Al que al revés. Ajá. ¿Está bueno? Aquí le vamos a... Aquí le vamos a... ¿Qué va a comprar ahí para hacer las fiestas? No puede comprar. ¿La va a celebrar con su mejor amigo? Primero Dios que sí. ¿Dulcer? ¿Si Dios me presta vida, aquí lo vamos a hacer primeramente? ¿Quién es su mejor amigo? ¿Ah? ¿Quién es su mejor amigo? Para mí, todos son mis amigos. No, mejor amigo. ¿Ah? ¿Mejor amigo? Bueno, pues, si me dicen los mejores amigos, pues digo yo, los compañeros de baile, ustedes. Uno, uno. ¿Qué es eso? ¿Por eso dice mejor amigo? Mejor amigo. Para mí, para mí, no, no, yo para mí, todo lo veo igual. ¿Verdad? Para mí, no, 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 no hay como se llama, este, la gerencia para mí. Para mí, todo, todo. A todos le dieron besos, ¿eh? Denle un beso, pues ahí viene. Ahí viene. ¿Él te quiere dar un abrazo? Un abrazo, vaya. Un abrazo y un beso. Un beso, un beso, un beso. Un beso. Un beso. Un beso, un beso. Un beso. Un beso, un beso. Un beso, un beso. Un beso, un beso. Un beso, un beso. Vamos a celebrarlo, si Dios permite, pues, que estemos comidas, pues, aquí lo vamos a hacer también. Y vamos a ver a ver qué hacemos. Y vamos a ver qué hacemos. Porque José, mi escritor. ¿Crees que van a venir otra vez allá para los combos? ¿Ah? ¿Crees que van a volver a los combos allá? ¿Ah? No, la verdad, ya no se sabe nada todavía. Ahí está, 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 lo veremos. Pero, a ver, primero Dios, que existe un milagro, pues, igual va a ser como antes. Pero, todo y cuando, cumplir las reglas que él ponga. ¿Verdad? Cero retorno, cero, nada. ¿Verdad? Porque de esto se trata de pasarla bien, pues. ¿Verdad? Ojalá Dios quiera, que, pues, las cosas se vuelvan a, que vuelvan a dar y que la pasemos con esto. ¿Verdad? Porque yo, justamente, yo me siento bien compartiendo con todos ustedes. Eh, en la mayoría han habido muchos, pero lo más principal es que, pues, ¿Cómo se llama que? ¿El dulcero? ¿El dulcero? ¿El dulcero? No, 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 no a perdido los Iván, el papá, elistero que hacíamos era chum. Entonces dígalo, pues, ¿Telegalos, Crystal? Porque no va a quedar que usted ve. No, este, bueno, yo siento que quizás, el tansil, el tansil, el tö, y, bueno, ya que no... ¿Qué? ¿Qué? Ahí. Pero mira, digo que todo es verdad. ¿Verdad? gracias a dios aquí estoy acompañando a julio en este día muy especial para él pues aquí estamos le va a dar un beso no como lo veo un deshombre no piense como machista no como la mujer es la que cuando estás escondido en la mayoría han habido muchos pero lo más y parece que se llama que el ser joselito el luchero no ha vendido lo más de papá porque no va a quedar que usted ve no bueno yo siento que quizás y bueno y al llevado la que hay pero que todo se va a dar para dios quiera todo la mujer o sea que usted es machista venga pues venga 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 porque se va venga 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 te vas a caer hombre levantar los pies venga venga el lo que he dicho no lo ha venido esta parte y